¿Qué tal amigos de Dior TV? Estamos en Flushing Meadows, vamos a vivir el US Open. Precisamente el complejo queda en este parque, el Corona Park. Atrás, esa bola que se ve, ustedes la deben conocer porque es la que sale en películas como Hombres de Negro. Y bueno, es un icono de este parque y nosotros vamos a vivir el US Open, ya sabes, al mejor estilo de Dior TV. Así que, acompáñenme. Bueno, ahora estamos en la plaza central del US Open. Aquí, los fanáticos que no tienen boleta para entrar a las canchas principales pueden ver el partido, digamos, en estas pantallas que están aquí a mi espalda. Como les conté, este es el complejo deportivo de tenis. Está abierto todo el año, solo se cierra por la época del US Open. Y la gente puede pagar, digamos, por la hora, 16 dólares para hacer uso de estos campos en temporada, digamos, regular, cuando está en funcionamiento y abierto para todo el público. Bueno, chicos, nos fue mal con el jueguito de la pelotita. Vamos a seguir aquí dando vueltas conociendo este complejo que, a propósito, en el año 2006 cambió el nombre en honor a una mujer. Por eso se llama Billie King, que fue una mujer pionera en esta cuestión del tenis, que, a propósito, ganó cuatro veces el US Open. Bueno, amigos, este es el típico coctel del US Open. Se llama el Honeydews. Digamos, el dulce de empate. Está delicioso, la verdad. Un detalle muy importante, el vaso está marcado aquí con la lista de los últimos campeones en los últimos 50 años. Aquí, como pueden ver, dice que el primero es Arthur Ashe. A propósito, es el nombre del campo central. Fue el primer jugador de color negro en integrar el equipo nacional de Estados Unidos en Copa Davis. Ganó el Wimbledon, ganó el Australian y ganó también el US Open. De Switzerland, Roger Bedrick. Partido de fondo en el campo central. Esto es una fiesta en el US Open, definitivamente. ¡Aplausos! 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 ruido porque distrae a los jugadores entonces hay que permanecer un poco en silencio mientras está jugando la digamos el game porque distrae a los jugadores y la juez de campo llama atención al público les quería contar que bueno en la era moderna de los open estos 50 años que está cumpliendo el torneo de los eeuu el único jugador vigente que puede romper el récord de cinco grandes land de los abiertos eeuu es precisamente roger federer que es el que estamos viendo en el campo central porque jimmy connor y pixan para que también tienen cinco y de sope ellos están retirados de cualquier actividad deportiva con respecto al tenis pero ya no más de tres horas de juego la verdad que ninguno de los dos da el brazo a torcer va perdiendo ferrer y este año el vídeo de sope va a entregar una bolsa o entregará una bolsa de 53 millones de dólares y al campeón se llevará la suma nada más y nada menos que tres millones ochocientos mil dólares por eso es que ninguno de los dos da una pelota por perdida y la lucha hasta la última gota de sudor bueno señores y señores roger federer se despide del us open ha caído ante john milman de australia se despide la leyenda roger federer la pregunta que lo de ustedes y me dejen los comentarios será el último gran eslander roger federer creen ustedes que roger federer debe continuar en el tenis o decir adiós muchos se quedaron con ver al suizo ganando su sexto título aquí en nueva york así es el tenis no siempre ganan las leyendas cualquier cosa puede pasar ya sabes suscríbete a nuestro canal esto es diegol tv para vivir el deporte de una forma diferente y una alternativa también abrazo esta vez abrazo de gran slam nos vemos en un próximo vídeo bye bye no